Cuando llega el verano existen grupos de riesgos y uno de ellos son las personas con diabetes y sobre todo los que son de la tercera edad, así como niños, ya que pequeñas disminuciones en el grado de deshidratación puede causar algunas afectaciones, señaló endocrinólogo. Aparente pérdida de memoria, falta de atención y entonces esto puede pasar desapercibido muchas veces, es decir, que esto es debido a que como es la edad, pobrecito, hasta viejito, pero puede ser una falta de hidratación adecuada en las personas con diabetes. Y esto puede ser la puerta de entrada para otras complicaciones mayores, pérdida de conocimiento, olvido del tratamiento o agravación del estado de deshidratación. Recordemos que en las personas con diabetes es muy importante la hidratación. ¿Para qué? Para un funcionamiento adecuado de todo el cuerpo, especialmente de los riñones. La persona con diabetes, una persona adulta debe, por lo menos en este país, por arriba de tres litros de agua al día es lo recomendado. Decimos nosotros a voluntad, pero en realidad de ocho a doce vasos, vasos de agua al día serían los necesarios para garantizar un buen estado de hidratación. Medina brindó algunos consejos para no sufrir ningún percance provocado por el calor. Estas personas que los cuidan son las que deben de estar constantemente ofreciéndole agua. No ofrecer suero, como dicen. No es necesario. Es agua lo que necesitamos. Tampoco estar ofreciéndole bebida industrializada de cualquier índole o jugo industrializado. No. Estos son jugos con alto contenido en azúcar que lo que van a hacer es agravar la sed, la necesidad de agua en la persona y aumentar los niveles de glucosa de manera considerable. Entonces, no. Lo que necesitamos es agua. Agua en cantidades suficientes a lo largo de todo el día y de toda la noche. Si yo digo, porque muchos se quejan de que en la noche no les gusta tomar agua porque se levantan al baño y orinar, yo les digo que es mejor a veces levantarse varias veces al baño en la noche y no irse a acostar con un estado de hidratación deficiente porque eso puede acarrear confusión mental. Entonces, la otra población que tiene que estar muy pendiente de los estados de hidratación son los niños con diabetes. Recordemos que una diabetes mal controlada produce pérdidas importantes de agua que deben de ser repuestas. Noticias 12, Darlen Tellez.